Exactamente los tiros por ahí, por supuesto. Vamos a ver, la mayor parte, la gente, vamos, los que están defendiendo esto, están mintiendo, sobre todo la ONU, porque ganan una pasta con esta historia. Miren ustedes, les he dicho al principio que, bueno, vuelvo a repetir una cosa, no estoy hablando de contaminación, estoy hablando de calentamiento global y de CO2, punto. La contaminación es otra historia que no toca hoy. Bien, ¿por qué se calienta en determinado, a lo largo de toda su historia, ha habido cambios climáticos? Debido a varias cosas, pero voy a decir la principal. La principal es una cosa que se llama la oblicuidad. La oblicuidad son los cambios de la inclinación del eje de la Tierra, o la inclinación axial respecto al plano orbital. Que esto cambia la distribución de la energía solar entre las estaciones, esto lo entiende hasta un niño de primaria, y según las latitudes. Bien, esto es lo que tiene más influencia. Y luego también tiene mucha influencia, una enorme influencia, la actividad solar. Hay actividades, hay periodos largos en que la actividad solar es más pequeña y otras que es más grande. El CO2, ¿qué es lo que sabemos del CO2? Y aquí les voy a explicar la increíble mentira, que no entiendo cómo, bueno, hay algunos medios que sí, sí lo están haciendo. Diciendo, de todas maneras, contestando un poco a lo que ha dicho de que algunos observatorios están dentro de las ciudades, etc., etc., hoy es que ya no se mide así. Desde el año 79 se mide a través de los satélites en la troposfera, es decir, en las alturas entre 0 y 4.000 metros. Bien, ¿y qué tenemos? Pues entre 0 y 4.000 metros, la temperatura desde el año 79, que se mide por satélite, señoras y señores, ha descendido 0,18 grados centígrados, en lo que es toda a nivel mundial. Un 10% de grado, o sea, nada. Nada. Pero en el trópico, que esto sí que es curioso, en el trópico ha descendido 0,58 de grado. Pero entonces no hablemos de los observatorios terrestres porque ahora ya no se hace así. Bien, CO2. Sabemos, por la medida de los testigos de hielo, que la última glaciación que hubo en el mundo hace entre 10 y 15.000 años había implicado un cambio de la cantidad de CO2 en la atmósfera de 190 partes por millón a 265 partes por millón. Y la temperatura, señoras y señores, por esa causa, en esa época, se incrementó en 2 grados. Del año 1850 al año 2014, se ha incrementado de 280 partes por millón a 400. Y, sin embargo, la temperatura, señoras y señores, la temperatura medida globalmente, mundialmente, solo ha subido 0,8 grados a nivel de la superficie. Oye, cuando hablaba antes de los satélites, me estaba refiriendo, repito otra vez, a la troposfera, que es la capa que existe entre 0 y 4.000 metros. Bien, pues a nivel del suelo, a nivel del suelo, ha subido 0,8 grados centígrados. Hay algunos observatorios que se han mantenido en las mismas condiciones. El más conocido, por ejemplo, es la Academia Militar de Boes Point. Y, bueno, esto lo explica muy bien Michael Cripton en su libro Estado del miedo, en donde denuncia todas estas golfadas. Bien, entonces, pero bueno, el tema es que es mucho más gordo. Es que en el año 1975, la revista Newsweek publicó en primera plana un artículo prediciendo, en base a todos los estudios científicos de la época, una nueva, el comienzo de una nueva glaciación, en el año 1975. En los años siguientes, en el año, por ejemplo, hablas de la ONU, en el año 1990, la ONU dijo que debido al calentamiento global, dijeron estos golfos, porque no se les puede denominar de otra manera más que de golfos, lo digo para aquellos que les parece que emplea un lenguaje no adecuado, es que son unos ladrones y unos golfos. Me estoy refiriendo a la gente de la ONU que trabaja en esto y que gana una pasta con esta historia. Bueno, dijeron que iba a haber toda una serie de islas que iban a desaparecer. Por ejemplo, las Maldivas, que habrían desaparecido, iban a desaparecer en el año 2010. Bueno, las Maldivas, ahí siguen estando y mucha gente, seguramente, o no mucha, o una parte, pues ha estado ahí veraneando o pasándolo bien. En el año 1999, la ONU dijo que el paso del noroeste, el paso del noroeste es eso que tienes en tu esfera, en tu esfera, la parte norte, el paso del noroeste es la parte norte que conecta el océano Atlántico con el océano Pacífico, por el estrecho de Berín y tal. Si me focan, sería esta parte. Esa parte, ese es el paso del noroeste. Ese es el paso del noroeste. Se llama así. Bueno, pues según estos... Esta semana está escribiendo yo del paso del noroeste. Ah, hombre. En mi nuevo libro. Ya le explicaré. Bueno, pues según la ONU, el paso del noroeste iba a quedar totalmente abierto y libre de hielos, pues en el año 2014. Sigue habiendo los mismos hielos y cuatro chalados que se metieron ahí perdieron los barcos porque sigue estando prácticamente todo el año cerrado. Muy rápido porque nos queda muy poco tiempo. Pues si nos queda muy poco tiempo voy a lo que nos está costando. Ha mencionado antes el tema de Chile, el costo de la electricidad por la subida del metro. Como los españoles somos mucho más, digamos, estamos más amastrados... Queda un minuto, profesor. Bueno, pues decirle a ustedes que debido a la desastrosa negociación del pacto de Kioto en el año 1990-95, perdón, en el año 2000, perdón, que lo negoció el Partido Popular, se toma como hallo base, es decir, se hace pagar a aquellos países cuyo incremento de la contaminación es mayor. España era el país que menos contaminaba y es el país que menos contamina, señores del PP, el que menos contamina de toda Europa. Pero en vez de considerar lo que tenía que haber considerado la persona que estuvo allí, que era una indocumentada total, ministra del PP, en vez de considerar la contaminación per cápita, que es lo que tenía que haber hecho, lo consideró la parte incremental. Entonces nos encontramos con que Polonia, que contamina tres veces más que España, no tiene que comprar derechos de contaminación. Y los españoles los tenemos que comprar. Y eso cuesta varios miles de millones al año que van a la factura de la luz. Y que ustedes no lo notan. Por una desastrosa negociación de nuestro gobierno en esta historia. Y decirle, por ejemplo, hombre... Don Roberto, que se nos va el tiempo. El show que hay ahora, el 50... Vamos a ver, los países que no están en Madrid ahora mismo, los más grandes, China, Estados Unidos, India y Rusia, contaminan el 56%. España el 0,7%. Ya me contarán ustedes lo que España... Hay que dar eso. Sí, eso es... Muy bien.